Hola, soy Alan Munay, de Parangaricutiro, Michoacán, México. Vengo trabajando con las arcillas, con las tierras, con la madre tierra. Vine a trabajar al rancho cultural, la condorera, Villa 25 de Mayo, San Rafael, Mendoza, buena gente. Y dejé un muralito, una placa con un dibujo de un jaguar, un jaguar representativo de las culturas antiguas de donde yo vengo. Son los manantiales que se resisten a perecer en el tiempo. Y es un relieve donde está un jaguar emanando una llama, una llama celeste, con algunos engobes, y siempre haciéndoles homenaje a la tierra. Los invito a que vengan a participar, un lugar re manso, re copado, ánimo chingón.